¿Qué es esto? ¿Panamá? ¿Costa Rica? ¿Literal una calle los divide? ¡Guau! ¡Qué interesante está esto! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un muy bonito día. Bienvenidos una vez más a este canal, yo soy César, pónganse cómodos. Vamos a platicar un momento sobre la zona sur de Costa Rica. No es ningún secreto, amigos, ya van dos veces que visito este hermoso país, mi segunda patria. Pero, pues no es ningún secreto, no conozco la zona sur. ¿Qué? Sí, amigos, no conozco la zona sur y, pues nada, quiero pedir una disculpa a la gente que me esperaba por allá en los otros dos viajes. Digo, como no conozco la zona sur, no conozco Guanacaste, fíjate qué curiosa es la vida. Yo en un inicio, antes de ir por allá de mayo, que ya va a ser un año de este viaje primero que hice, híjole, qué buenos recuerdos. En mayo, cuando estábamos planeando el viaje, yo veía el mapa y dije, esto lo conozco en dos semanas, todo Costa Rica, ¿no? Pues no hay palabras. Por supuesto que no, para ir de Guanacaste a Limón, por ejemplo, pues es un pedo, güey. Entonces, bueno, se sacrificó Guanacaste, no conozco Guanacaste, no conozco la zona sur, sé que me estoy perdiendo de mucho, estoy muy seguro de esto. Pero vamos a platicar un poquito de la zona sur en específico. Para esto vamos a apoyarnos de la tecnología, vamos a buscar a Costa Rica y sentirnos en la zona sur, amigos. Porque tengo que estar allá pronto, primero Dios, por lo pronto en lo que se me hace. Bueno, pues qué te parece si visitamos mejor virtualmente. Aquí la tienen en pantalla, mis hermanos. Costa Rica, un país de América, central, con una geografía accidentada. Que incluye bosques tropicales y costas en el Caribe y en el Pacífico. Aquí está, justo, fíjate, es un pequeño, es un pequeño pedazo de tierra, dicen en Costa Rica, ¿no? Aquí están las limitaciones de este país. Colinda con Nicaragua, colinda con Panamá. Y este cachito me ha robado el alma, el corazón. Aquí vamos a andar, ¿no? ¿Les date? Vámonos. Mira, lo que yo conozco, es que es cosa curiosa, porque sí conozco el sur, porque anduve en Puerto Viejo. Aquí en esta parte yo anduve, en esta parte, amigos, que es maravilloso, estuvo riquísimo estar acá. Pero todo esto no lo conozco. Este cerro lo he escuchado mucho, Chiripó, lo he escuchado muchísimo. Y pues vamos un poco ahí, mira, tiene como una laguna, ¿les late? Vamos a visitar un poquito por acá. Este cerro es famoso, yo ya lo había escuchado antes. Uy, ve esa vista. Ahí estamos hablando por ahí de las 7 de la tarde, ¿no? 6 de la tarde. Cerro Chiripó, una altitud buena, de 3,820 metros sobre el nivel del mar. Área, conservación, amistad, pacífico. Ahí está la bandera. Esto no conozco. Ha de ser impresionante estar aquí, ¿no? Comenta usted aquí abajito si ha estado acá en el cerro. Se ve magnífico, man. Se ve impresionante. ¿Para subir aquí qué? O sea, es un señor pedo, ¿no? O sea, es difícil, es bastante complicado para hacer esto. No sé, yo diría, güey. Yo diría que no le veo una entrada y una salida a esto, ¿no? Mira, por ejemplo, Golfito, güey, Zambito, güey. Todo eso no conozco. He escuchado mucho de Boruca también, por supuesto. ¿De dónde más? ¿De dónde? De Pérez Celedón. ¿Dónde está Pérez Celedón? Buenos Aires también has escuchado. ¿Dónde está Pérez Celedón, amigos? No tengo idea. Lo encontré, amigos. Aquí está Pérez Celedón. Yo sabía que no andaba tan lejos. De aquí me escribe mucha gente. Vamos a conocer Pérez Celedón de manera virtual. Que, güey, mucha gente me sigue aquí. Mucha gente me invitó aquí a Pérez. Y yo no conozco, brother. Entonces, mira, qué bonito. ¿Dónde caímos? ¿Dónde caímos? Esta es la estación del tren. Yo sí me subí al tren en Costa Rica, al tren interurbano de Costa Rica, que es buenísimo. Primer nivel económico. Una estación del tren. Según yo, güey. Según yo. Creo que fui a un supermercado igual a este en San Carlos. A esta marca. Según yo, no sé. Mira, aquí está el parque central de Pérez Celedón. Tenemos que estar en el parque central. Evidentemente. De aquí es el grandioso Keylor Navas, güey. ¿Puedes creerlo? Qué locura, ¿no? Mira, aquí está su famosa iglesia. Evidentemente. Esta ya la había visto, güey. O sea, obviamente no en persona. Es linda, ¿eh? Es linda. No tan antigua. Probablemente sí sea muy antigua, pero no luce tan antigua como otras. Banco Nacional. Ah, sí me siento, me siento ahí. Neta, cómo extraño. Me da un poco de sensación a la juela cuando estuve por ahí. No, no es cierto. A Cartago, ¿no? Un poco más. Por lo que veo, todas las bancas son iguales. Estos les llaman pollos en a la juela. ¿Ustedes sabían? A las bancas. Esto hace alusión, mira, a las esferas precolombinas. Que es la zona de donde hay muchas de ellas, o había muchas de ellas, que se protegieron. Que según yo, ¿eh? El sur de Costa Rica es de donde viene. ¿Qué más podemos conocer del sur de Costa Rica? Porque así se llama esto, conociendo el sur de Costa Rica. Si quieren que haga uno de Guanacaste, díganme aquí en los comentarios. Nos aventamos alguno de Guana. Vamos al golfito. ¿Dónde caí? En medio cerro, brother. Ah, aquí está golfito, en medio cerro, mira. Extraño tanto Costa Rica, güey. Se ve todo nublado, güey. Todo bonito. Es que es grandísimo. Parece que no. Parece que dices, ah, está en chiquito Costa Rica. Pero ve, tantas comunidades que hay por acá, güey. Tantas comunidades. Acá debe haber también muchas comunidades indígenas, ¿no? Que hablan lenguas que... Creo que hay algo que se llama Bribri, ¿no? Si no mal recuerdo. Todo esto es magnífico, güey. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta. Punto Jiménez. Ok, Madrigal, Pavo. Esto nunca lo he escuchado, güey. Es que, curiosamente, le estoy prestando la atención de vida que le debía haber dado hace mucho a la zona sur, güey. Tuve una disculpa, honestamente. Reserva biológica. Isla del Caño. No sabía que existía esto, brother. Yo neta creí. Ya conozco todo Costa Rica, güey. Pues conocerán nada más del centro al norte del país. Que es San José, Cartago, la zona... El GAM se chingó y, pues sí, pues limón y toda esta vara. Pero hay tanto en el sur. Voy a ser bien honesto, sí me da un poco de miedo viajar al sur. No en el sentido de la seguridad, ni mucho menos. Sino por las vías. Que muy seguramente sean muchas curvas. Y a mí es algo que sí... Yo siempre procuro sacarle, ¿no? Pero, pues, hay avionetas. Nada más hay que juntar más presupuesto y nos vamos en avionetas, ¿no? Imagínate luego agarrar la avioneta y... ¡Pum! Aquí caes en Zambito, padre. Aquí es una comunidad grande, ¿eh? Zambito, brother. Vamos a ver Zambito, güey. Si tú eres de Zambito, ponme César. Cáile, güey. Invítenme a Zambito, ¿no? A Golfito, a Pérez el Lerdón. Está... Tienen un estadio aquí. Ah, bueno. Es un campo, ¿no? Este es un redondel. Ok. Aquí se han de hacer las... Los toros a la tica también, ¿no? Conocí el redondel. Bueno, no por dentro. El de Zapote. Creo que ahí sí graban, ¿no? Los toros a la tica. Me platicaron. Ahí por Peppers. ¿Qué vegetación tiene Costa Rica, güey? Es maravilloso. Cómo extraño, cabrón. Extraño tanto estar allá, neta. A ver, ¿qué más hay? Vamos exactamente al muro. ¿Les late? Muro con Panamá. Esto... Yo quisiera estar ahí para grabar, güey. Se me hace tan increíble. Que es una frontera desmilitarizada. No sé cómo sea esto. ¿Cómo lo divide? Ajá. ¿Cómo divide Panamá y Costa Rica su territorio? No puedo caer, puta. Ok, mira cómo se divide todo. Estos maes estuvieron a dos de ser panameños, güey. A dos, ¿ve? Estos maes de aquí viven en el muro, literal. Literal, ¿no? Güey, qué miedo que nos encontremos con unos plantillos prohibidos. Mira, aquí hay plantillos legales, ¿eh? Aquí también. Güey, qué tristeza que no pueda haber como... ¿Qué es loco? El muro, literal. Quisiera, ¿eh? Ah, mira. ¿Qué es esto? Panamá, Costa Rica. Literal, ¿una calle los divide? Guau, qué interesante está esto. Bastante, bastante interesante, ¿eh? Qué lástima que no puedo caer. ¿Cómo se llama esta comunidad? La voy a escribir, la voy a investigar. ¿Cómo se llama esta comunidad, güey? Está padre porque, güey, esto pertenece a los dos países, ¿no? Ve, güey, o sea, mi vecino es panameño. O sea, literal, si yo vivo aquí, aquí vivo, mi vecino es panameño, güey. O sea, qué loco. Si hay muro, no hay muro. ¿Cómo está el pedo? Qué locura, güey. Un abrazo a la gente de Panamá, por supuesto, también. Que Panamá debe ser maravilloso, estoy seguro. Híjole, el sur, que me están dando tantas ganas de andar por allá, amigos. Los extraño tanto, mi Costa Rica hermosa. La verdad que sí, mis hermanos. Si tú me sigues de alguna de estas partes, me ves del sur de Costa Rica, ¿me quieres invitar por X o Y? Invítame, yo voy, yo quiero ir. Espero este año poder ir, primero, Dios. Estoy pasando por unas cosas complicadas personalmente, pero no canto derrota. Al contrario, yo le doy para adelante. Costa Rica lo tengo que pisar otra vez. Primero, Dios. Allá nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, Pura Vida. Me encantó hacer este video. Aprendí muchas cosas. Qué raro, ¿no? No creí. Yo, según yo, no dominaba todo, ¿eh? No es así. Suscríbanse, denle like, comenten. Pura Vida, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bne. 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 Música Gracias por ver el video